Creeper Y mirar Esta noche Es un creeper que nos intenta robar Esta noche Vamos a tomar la capacidad A luchar A luchar Y vos creas a alcanzar El dolor que por la mañana se ve Porque esta noche Es un creeper que nos intenta robar A robar Tú crees que hasta no estás Pero lo escuchas venir Por detrás, porque explotas Tienes buena vida Qué vergüenza que vaya A acabar A acabar Explora Sin un fajo intentas depararte Llegar y no llegar tarde Ahora arrascado estás Te da media vida para no morir No morir Porque esta noche Es un creeper que nos intenta robar Porque esta noche Es un creeper que nos intenta robar A luchar Y vos creas a alcanzar El dolor que por la mañana se ve Porque esta noche Es un creeper que nos intenta robar Arrojar Porque esta noche Es un creeper que nos intenta robar Porque esta noche Y vos creas a alcanzar Es un creeper que nos intenta robar Porque esta noche Es un creeper que nos intenta robar No 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 No